Hey Hey Chicos Chicos Estamos en un nuevo parkour Uy Gracias Empezamos Estamos en un nuevo everkour Ahí empezamos Es sencillo Es muy sencillo Sí, sí Madre mía Pablo es este control Pero vamos a un equipo chavales Lolo Lolo ¿Qué le haces? Hemos muerto los dos a la vez Mi mierda No, pero no pasa nada ¿Cómo el vídeo va a quedar corto? Porque es un backup bastante cortito Sí, 20 niveles Vamos a intentar hacerlo Después lo más rápido que podamos Como un speedrun Yes Vamos Voy a abrir el checkpoint ¿Te imaginas que no? Eh, pues sí Bueno chicos Me cago en la puta Buenísima tío Me lo amigas Marica 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 Buah, para ver si es que está Eh, no se me cogeron bien Vale ¿Tú crees que sea? Coño, Pablo Ya se te ha desgraseado Perfecto, chicos Ahora que nosotros estamos acostumbrados Al anterior mapa Este que os trajimos Este es bastante más fácil En comparación con el otro Mira, coges aquí y saltas Y coges aquí y saltas Me cago en la leche, es un filipolle Y vamos a intentar hacerlo Pues en el menor que un cosa Que me ve para el otro lado Ahí veis el ejemplo de Wurkid Que controla Exacto Eh, tío, y se me va para la leche Perfecto Por eso tengo Yo quitado lo del correr automático Vamos, dale, Pablo Eh, ahora es subir Eh, tío Otra vez lo mismo Tú se iban avanzando No, no, no Te has suicidado Sí Para apoyarte Grax, eh, que leches Que han hecho gangs Venga, a ver, Pablo Tú ve de uno en uno Ahí 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 Y ahora me pongo ahí No Eh, oh Perfecto, ahora me estés activado Tú todas las trancas Muchas gracias Muchas gracias A ver, ¿qué doy con esto? Vale, esto, para mí Es el más difícil Oh, mierda Ah, mierda Pablo, atento, eh Sí, a ver Atento a cómo lo hago yo A ver, del pulgar hasta aquí Vamos, ahí Vamos No Te has matado a ti también No, es que joder Pero sí vamos a los que tiran bolas Perfecto, ahora Me cago en la puta, macho El demonio Eh, pero qué lagazo Pero qué leches Qué asco, tío Rápido, Pablo Que te tiran una bola Vale, esto es fácil Mira hacia abajo Mira, me cago en la leche, joder No Tío, y eso que Eso que los de teclado Lo tenéis más fácil, eh Ya veo, yo soy malísimo Tío La cagas O vas O vas todo seguido O nada Ah, todo seguido, tío Sí, porque Si no Tienes que ir ahí Spameando el espacio Ah, coño Si ya te lo has pasado Mira, para que veas la dificultad de este nivel Ojito Y ojito a este Perfecto FP Lo que le eches Vale, soy gilipollas y la cojo mal Perfecto, chicos No pasa nada, chicos No pasa nada, chicos Ahí No, bueno Tienes que saltar un poco más O sea Salta hacia el centro de la cama elástica En la primera Vale, vale Ah, y luego Que le eches Ah, bueno Y ahora Y después te vienes a donde voy yo Tiene sentido Eh, no he llegado Vale, chicos Aquí es cuando me atasco Ahí está Perfecto, chicos Mira, mira este nivel Qué difícil es Vale, mía, chaval Qué dificultad Eh, bueno Pues cuidadito con este último, eh Bueno, a ver Si me estás activando Todas las trampas Pero esas no Vale, Pablo Me ha dado la última Yo Cuidado Cumpliéndole Una alarma Que yo ya lo he acabado Un 724 Pero Seguro Seguro ¿Dónde vas, Pablo? Intenta ir por la parte de la derecha siempre Vale, vale Vale, vale No saltes Ah, no hay que saltar No Es que estoy retrasado, tío No pasa nada, Pablo Pues yo ya lo tenía hace mucho Eh, venga, hombre Qué asco Lo has completado en un segundo Lol Estoy buenísimo Venga Vamos a intentar hacerlo Vale En menos De 7 minutos Venga, yo O de 6 Venga, eh Se puede Vamos a darle Me cago en la puta, macho La de abajo Mierda, tío Ya empezamos No, Pablo No, Pablo Joder, pero Pablo No me empujes Espera, que no se me coge el hierro Vale, ahora sí que sí Aquí hay que esperar Para que se te rompa esto Porque si no Después no lo puedes Me cago en la puta Me cago en la puta Eh, a ver A ver, que no Que no me reaparece Ahora sí Vamos 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 Madre mía Venga, Pablo Más rápido Madre mía, tío Me cago en la madre Que parió al cordero Y esa expresión Ya yo que sé Vale Vale, ahora viene lo difícil Que va a ser difícil Bueno Eh, no De verdad Pero tío Pues yo ya estoy por el último Ya acabado Ya estoy, ¿no? Pues no sé cuánto hemos tardado Porque siguen En 19,59 Mierda, tío Hacemos otro intento No Acabas tú este y acabamos el vídeo Creo que va a ser lo justo ¿Tú por qué nivel te llegas? Eh, por el de la cama elástica Este Ahí ya te veo Ahora subes por el ascensor Y ya sabes Pablo Recuerda por la derecha Siempre derecho Como debes Perfecto Perfecto ¿Qué acaba de pasar, tío? Eh, pero que es que me da Se me suba el tubo, tío Lol Estigo esperando Ojo Pablo Pablo No saldes Vamos Vamos Toma, toma Qué asco Chicos Esperemos que os haya gustado este parkour Pablo ha vuelto a aparecer arriba Vamos a esperar Un momento Pero hay que dárselo por bueno Ahora hay que esperar Ahora hay que esperar a que baje Para despedir el vídeo Efectivamente Pablo, Pablo, Pablo Hasta la próxima Hasta la próxima Pablo, 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 Pablo